¿Qué tal estáis? Fanáticos y fanáticas de las matemáticas. Este es el canal de Matemáticas con Juan y ahora mismo vamos a resolver una ecuación de grado 1 con fracciones ya un poco más seria. Venga, procedamos. Tenemos la siguiente ecuación. 2x partido de 4 menos 10x partido de 30 igual a 15 tercios. Este es nuestro enunciado. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues la verdad que lo primero que tengo que deciros es que ni se os ocurra operar esto, por ejemplo, haciendo el mínimo con múltiplo entre los denominadores, cosa que hacen muchísimos de vuestros profesores. Muy mal. Lo que tenéis que hacer siempre es intentar simplificar antes de operar. Si os fijáis, aquí hay muchas cosas que se pueden simplificar. Mirad, tenéis 2 cuartos. Pues esto, claro, esto es un medio. Y tenéis por aquí 10 treintaavos. Venga, hombre, esto es un tercio. Y 15 partido de 3. Pues esto simplemente es 5. Y ahora sí estamos en condiciones de poder operar esto que hay aquí. ¿Qué podemos hacer? A ver, esto se puede hacer de muchísimas maneras. Simplemente os propongo una de ellas. Saco factor común a la x porque está aquí y aquí. ¿Y qué me quedaría adentro? Pues me quedaría lo siguiente. Y esto sería igual a 5. Voy a operar esto que hay aquí. Tendría x por 3, 3 menos 2 partido de 6, igual a 5. Venga, escribo esto aquí. ¿Y ahora qué? Pues tendría un sexto. Simplemente tendría x sextos igual a 5. x sextos igual a 5. Estoy ya terminando. Y voy a multiplicar tanto a la izquierda y a la derecha por un número conveniente. Perdón. Ay, ay, ay. Lequetos. Pues multiplico a ambos lados por 6. Aquí está, por 6, por 6. Y tendría finalmente 30. 30 sería la solución. Y ya está. Aquí se acaba este problema. Solamente me queda pediros, como hago siempre, que os suscribáis a el canal. Este canal, que es el canal de Matemáticas con Juan. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias.